Mañana a las 3 de la tarde en el comedor de la universidad se va a llevar a cabo la asamblea convocada desde la federación en consonancia con todas las agrupaciones que se han presentado en las últimas elecciones de federación, como también así agrupaciones que por ahí vienen trabajando en la universidad. La idea también, como vos decías, en este marco que se está dando, en el avasallamiento que se está dando hacia la educación pública, poder con los estudiantes discutir la temática, ver si sale algún plan de acción y ver qué acciones vamos a llevar a cabo en el corto y mediano plazo que queda del año. ¿Qué consideran debería contemplar ese plan de acción? Porque están acompañando el reclamo docente, ¿qué otros caminos seguir? La última vez que se hizo una asamblea estudiantil, que fue en el 2016, uno de los hechos que sucedió fue pedir un consejo superior ampliado en donde estaban representados todos los claustros, porque creemos que no solamente la lucha debe ser de los docentes o de los no docentes o de los graduados o de los estudiantes, sino que tenemos que tener un plan de lucha conjunto en defensa de la educación pública, así que muy seguramente lo que puede llegar a salir es ver de concretar algunas acciones en conjunto. La semana que viene también está lo que es la marcha federal, donde seguramente también una de las posturas puede ver si se participa desde lo estudiantil o no. Y bueno, está librado, tenemos un año por suerte que tiene fechas muy fuertes con lo que tiene que ver la educación superior, como lo es los 100 años de la reforma universitaria. Ver en función de esa reforma universitaria que se hizo en 1918, hoy cómo o qué queremos que la universidad, o cuál va a ser la demanda que tenemos desde el claustro estudiantil hacia para con la universidad. Volver a retomar esos conceptos que se sostenían en ese momento como autonomía, libertad de cátedra, todos esos conceptos que vienen desde 1918, ver hoy qué significancia tienen y qué podemos profundizar en esa lucha universitaria, en defensa de la educación universitaria. ¡Gracias!